bienvenidas mis hermosas cuponeras a un nuevo vídeo a su canal cocini cupones cristina aquí les traigo planes de compra para realizar en la tienda de dólar general estos planes de compra son válidos desde el día de ahora martes 21 de febrero y los pueden estar realizando hasta el día sábado 25 de febrero así que tienen toda la semana para poder utilizar ya sea este cupón de gastas 25 y te descuentan 5 que es válido del 20 al 24 de febrero o este cupón de gastas 25 y te descuentan 5 que es válido únicamente el día sábado 25 de febrero así que comenzamos con nuestro primer plan de compra aquí vamos a estar realizando la oferta que nos dice gastan la cantidad de 10 dólares en productos de suavitel a hacks palmolive o colgate y te descuentan 3 dólares automáticamente recuerden que cuando se combina esta oferta con el cupón de 5 en 25 si la oferta la haces dos veces tienes que aumentar 6 dólares y si la haces una vez tienes que aumentar tu compra a 28 dólares lo que vas a estar agregando en esta compra va a ser un suavitel este cuesta la cantidad de 8 dólares con 50 centavos es de 102 lavadas vas a estar agregando también el jabón a hacks que cuesta la cantidad de 6 dólares con 35 centavos vas a estar agregando las dos pastas colgate max french ahora ya cuesta una cantidad de 4 dólares cada una por las dos serían 8 dólares en la mañana que te compartí el en vivo todavía estaban por la cantidad de 3 dólares el cambio de precios lo acaban de hacer hace como unas 3 4 horas más o menos así que te dejo saber ya te había dejado saber que le iban a aumentar a la pasta pero ahora te confirmo que así como te lo deje saber así se fue la pasta aumentó de precio entonces vas a estar agregando aquí también lo que es el producto de dough este cuesta la cantidad de 7 43 y vas a agregar un body wash de dough que cuesta la cantidad de 5 50 total a pagar por la compra que estás viendo este 35 dólares con 78 centavos si puros productos caro mi corazón bello pero los vas a sacar bien baratos 35 78 se te van a estar descontando 6 dólares automáticamente tu compra baja por 28 dólares con 78 centavos descontamos el cupón de 5 en 25 si es que la vas a hacer durante la semana y si la haces el día sábado el cupón de 5 en 25 que únicamente se puede utilizar el día sábado vas a estar utilizando los siguientes cupones para el body wash de dough tenemos cupón digital de 2 dólares al gastar 9 cupón digital de 2 dólares si tienes el de 1 dólar puedes utilizar ese de 1 dólar para el que cuesta 7 43 cupón digital de 4 dólares para el ajax pasa perfectamente bien la oferta y para el suavitel la oferta pasa perfectamente bien y aquí te dejo el cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 pastas colgate max french así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta compra va a ser de 13 dólares con 78 centavos esto va a ser antes de taxes de 35 78 al final de descuentos y cupones vas a estar pagando 13 dólares con 78 centavos lo cual es un excelente precio para los productos que estás llevando como puedes ver productos caros y los vas a sacar a un excelente precio recuerda regalarme tu like y compartir el vídeo pasamos con nuestro siguiente plan de compra y si tú eres de las que te gustan las compras surtidas pues aquí te traigo esta vas a estar agarrando un suavizante desnudo que cuesta la cantidad de 450 vas a estar agregando el jabón game que cuesta la cantidad de 750 vas a agregar dos pastas colgate max french que cuestan 4 dólares cada una por las 12 te van a ser 8 dólares vas a agregar un jabón ajax que cuesta 4 25 vas a agregar también un champú y un acondicionador de la marca ganiel fructí si quieres agarrar los dos champú o los dos acondicionador como siempre te digo lo puedes hacer total a pagar por esta compra 31 25 se te va a estar descontando 3 dólares automáticamente por la oferta de la ajax y las colgate quedas por 28 25 vas a estar descontando el cupón de 5 en 25 y vamos a estar descontando los siguientes cupones para cada producto para los garnier cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 para el ajax la oferta pasa perfectamente bien para lo que viene siendo el jabón game tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 para el suavizante desnudo cupón digital de 1 dólar y para lo que son las pastas colgate max phrase cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta compra sería de 14 dólares con 25 centavos cada producto te va a quedar por tan solamente 2 dólares con 3 centavos así están los planes de compra para esta semana está bueno porque llevas jabón champú es jabón para lavar ropa suavizante y pastas está súper buenísimo así que pasamos con nuestro siguiente escenario de compra miren y esta chulada que están viendo por acá este es uno de mis favoritos este es uno de los que me encanta porque son productos grandes y súper buenos los que vamos a estar llevando aquí vas a estar agregando lo que es un suavizante downy este cuesta normalmente 8.95 ahora está por 6 dólares con 95 centavos vas a estar agregando lo que es un suavizante de esnudo que cuesta la cantidad de 4.50 vas a agregar el jabón game que cuesta la cantidad de 7 dólares con 50 centavos vas a estar agregando también este body cleanser de la marca de dough que cuesta la cantidad de 7.43 vas a agregar también el body wash de dough que cuesta 5.50 total a pagar por la compra que estás viendo 31 dólares con 88 centavos vas a estar descontando el cupón de 5 en 25 vas a estar descontando también los cupones que vamos a estar utilizando para cada producto para el body wash tenemos cupón digital de 2 dólares y vamos a estar descontando el de 2 al gastar 9 para el de 7.50 cupón digital de 4 dólares y el de 2 al gastar 9 también pasa perfectamente bien para el jabón game cupón digital de 2 dólares para el suavizante desnudo que cuesta 4.50 tenemos cupón digital de 1 dólar y para lo que es el suavizante de down que cuesta este 6.95 cupón digital de 2 dólares así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta compra que estás viendo este 13 dólares con 88 centavos si 13 dólares 88 centavos esto va a ser antes de taxe cada producto te va a quedar por tan solamente 2 dólares 77 centavos lo cual se me hace una excelente compra también para aquellas personas que no se les puede combinar el cupón de 5 en 25 con el cupón de 5 en 30 y les gustan los productos del game puedes estar aprovechando el jabón game aquí verdad el recordatorio que siempre les hago que los cupones únicamente se pueden utilizar una vez y después son borrados de la aplicación y sacar la cuenta de cada plan de compra que yo te presento también es importante porque cuando tú escaneas compruebas los precios y si los precios los cambian en la tienda de dólar general es allí donde tú tienes que sacar la cuenta de cada escenario de compra para que veas cómo te va a quedar tu compra verdad ya que como están cambiando precios yo les dije en un vídeo que les hice de que tenían que estar pendientes ustedes de los vídeos para yo dejarles saber cuando hagan todos estos cambios y ustedes estar pendientes en sus tiendas de andar escaneando productos y sacar la cuenta verdad así que vamos aquí a para las que les gustan las restauradoras o necesiten aquí van a estar agregando pura restauradora mi corazón bello vas a estar agregando una restauradora intuición esta cuesta la cantidad de 7 dólares con 75 centavos vas a agregar esta de skin met cuesta la cantidad de 6.95 vas a agregar esta otra que es de dc si espero que haya dicho bien el nombre esta cuesta la cantidad de 8 dólares con 10 centavos y vas a agregar la restauradora big flex 3 que cuesta la cantidad de 5.50 total a pagar por estos productos 28 dólares con 30 centavos descontamos el cupón de 5 en 25 para la restauradora de big tenemos cupón digital de 2 dólares y para esta que es de la marca de la tienda de dólar general tenemos cupón digital de 3 dólares 50 centavos para la skin me tenemos cupón digital de 4 dólares y para lo que viene siendo la intuición tenemos cupón digital de 4 dólares así que después de descontar todos estos cupones por esta compra en restauradoras vas a estar pagando la cantidad de 9 dólares con 80 centavos cada una de ellas te va a quedar por tan solamente 2 dólares con 45 centavos ustedes que me piden escenarios de compra de restauradoras aquí está este mi corazón bello recuerda regalarme tu like compartirme tus fotos de tus compras por instagram me encuentras como cocina y cupones con cristina y aquí estamos con el siguiente y último plan de compra va a ser para las personas que todavía tengan los cupones del papel scott y si ustedes tienen montones de cuenta pues ustedes van a estar aprovechando esta oferta ya que está súper buenísima ya que continúa para esta semana la oferta del scott que te dice es gastar la cantidad de 16 dólares y te descuentan 3 dólares automáticamente aquí les puse dos paquetes de papel toalla porque no hay papel si a ustedes les está pasando lo mismo que a mí que no hay papel entonces espérate para el día sábado ya que el jueves o el viernes te puedes dar una vuelta por tu tienda de dólar general ya que esos días son los que surten más tiendas vas a agarrar dos paquetes de papel toalla scott cuestan 6 50 cada uno traen la cantidad de 6 rollos de papel cada uno por los 12 te van a ser 13 dólares para llegar a los 16 vas a agregar el papel scott que cuesta la cantidad de 5 dólares y trae 12 rollos de papel vas a estar agregando lo que es el body wash de 5 50 de la marca de dow vas a agarrar el body cleanser también que cuesta la cantidad de 7 43 total a pagar por esta compra 30 dólares con 93 centavos descontamos los 3 dólares instantáneamente quedas por 27 dólares con 43 centavos vas a estar descontando el cupón de 5 en 25 para el body wash de 5 50 tenemos cupón digital de 2 dólares y el de 2 dólares al gastar 9 para el papel scott cupón digital de 1 dólar y la oferta pasa perfectamente bien para el papel toalla scott cupón digital de 1 dólar y la oferta pasa perfectamente bien para el producto de dow cupón digital de 4 dólares así que después de estar descontando todos estos cupones por esta compra que estás viendo vas a pagar 12 dólares con 93 centavos esto va a ser antes de taxes 12 dólares 93 centavos dividido entre 5 productos que te quedan a 2 dólares con 58 centavos cada uno de ellos buenísima compra mi corazón bello gracias por llegar al final del vídeo recuerda compartir el vídeo y también este regalarme tu like comparte tus compras por instagram encuentras como cocina y cupones cristina si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras